Buenas tardes señor Buenas, buenas Oiga, fíjense que yo vengo recomendado porque me dijeron que aquí había un adivino muy bueno Ah, es que sí, cierto, efectivamente ¿En serio? Efectivamente Es que quiero que me lean la mano Ah, sí, es que lee mano, lee libros, lee de todo, hasta Whatsapp lee ¿En serio? Sí, sí, sí Pero quiero que me lean la mano para que me adivine algo, a ver si es cierto que es muy bueno Ah, ¿su nombre Ramito? Sí, sí, sí Así me llamo, sí Sí, sí, sí Eh, tiene 10 años Sí, también tengo 10 Sí, sí, sí Vive la colonia Colorines Ándale, ¿ya por San Pedro? Sí, es correcto Oye, sí, sí, sí Sí, eh, además tiene un amigo en común que se llama Yomi ¿Yomi, el del mechoncito azul? Sí, sí, sí ¿Sí es mi amigo? Oye, qué buen adivino eres, en serio No, yo no soy el adivino, el adivino ahorita viene Lo que pasa es que tú eres mi amigo en Facebook y ahí viene toda la información ¡Sabe! 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 ¡Sabe!